Estamos en el puerto de Hamburgo y quien está aquí naturalmente en el evento más importante de este mes, la reportera. Y ella va a hablar ahora. Mira, este es el famoso crucero Aida Bella. Hay cantidad de visitantes, hoy día es sábado de 2015. La reportera. Aida Bella. Aida Bella. Aida Bella.